¿Te está saliendo este error al intentar acceder a tu memoria y formatearla? Pues precisamente este video es para dar solución a este inconveniente. Empecemos. Este problema se ocasiona comúnmente cuando hay transferencia de archivos y se interrumpe. Entre otras causas que aún no se conocen al 100%. Bien, lo importante es que vamos a solucionarlo, pero antes quiero dejar bien en claro que en este procedimiento se perderán los datos que hay en la memoria USB o microSD. Pues si quieren recuperar los datos antes de realizar este procedimiento, voy a dejar un enlace donde pueden visualizar cómo recuperar los datos de una memoria USB dañada. Deben realizar primero el procedimiento que estoy dejando en la descripción del video si quieren recuperar los datos. Ahora bien, si lo que quieren es reparar la memoria y no importa lo que tenga dentro, pues continúen viendo este video. Vamos a darle en este apartado, ya voy a darle acá a aceptar, voy a cerrar. No vamos a necesitar ningún tipo de programa para arreglar, reparar nuestra memoria. Aquí está la memoria. Voy a desconectarla y voy a volverla a conectar para que ustedes vean otros inconvenientes que presenta al momento de conectarla. Como pueden visualizar, acá dice, formatee el disco en la unidad E para poder usarlo. Ese es el principal inconveniente. Si le damos a formatear, pues nos llevará hasta la ventana donde estábamos, pero le voy a hacer la demostración porque no quiero que ustedes se pierdan ningún detalle. Miren, eso es lo que nos dice. Voy a darle a cerrar. Acá también. Y ahora vamos a solucionar esto desde el menú inicio. Clic derecho. Administración de discos. Muevo esta ventana hacia acá. Voy a desplazarme hacia abajo. Y en este apartado de acá, vamos a verificar que la letra que está acá sea la misma con la que está identificada nuestra memoria. Voy a mover esto acá para que ustedes visualicen lo que estoy diciendo. Miren, como ustedes pueden visualizar, acá esta es la memoria que tiene el problema. Está identificada con la letra E. Aquí también está identificada con la letra E. Normalmente los dispositivos de almacenamiento extraíble, es decir, aquellos que conectamos por un puerto USB a nuestra computadora, pues se sitúan en la última fila, antes del DVD RUNS. En caso de que tengamos este dispositivo. Acá está. Podemos también identificarlo por su capacidad. Mi memoria es de 8 GB, pero no presenta los 8 GB completos porque el sistema se queda con una parte. Acá, como pueden visualizar, dice 7,22 GB. Voy a cerrar acá. Y vamos a trabajar a pantalla completa aquí. Bien, para solucionar este inconveniente es muy simple. Solo hay que dar encima de la memoria en este apartado derecho. No acá, sino aquí. Vamos a dar clic derecho. Y vamos hasta esto que dice nuevo volumen simple. Siguiente, siguiente, finalizar. Ok. Ahí está. Está realizando el procedimiento. Vamos a esperar hasta que termine. Ahí se lanzó una carpeta de modo automático. Ya nos dice que está perfectamente la memoria utilizable. Vamos a ver si realmente es así. Normalmente el disco cambia de letra. Recuerden que ahorita estaba con la letra E. Y eso sucede porque no puede trabajar en la misma letra al momento de repararla, sino que la convierte a otra letra. Para hacer la debida reparación. Vamos a abrir. Como ustedes pueden visualizar. ¿Qué tenía esta memoria? Pues había perdido el volumen. Era que no estaba reconocido. Es como si usted conectara, por ejemplo, un adaptador de memoria. El cual no va a tener ninguna capacidad. Era similar a ese problema. Bien, queridos amigos. Hemos concluido. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Por favor, recuerden suscribirse si aún no lo ha hecho. Y dejar su me gusta. Comentar qué tipo de error le presenta su memoria al momento de conectarla a la computadora. Pues, conozco bastantes soluciones y creo que le puedo brindar una con mucha facilidad. Así es que nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!